¿Qué pasa mi familia de YouTube? ¿Todo bien? Yo también Pues sí chicos Aquí estamos de nuevo En la habitación Hace tiempo que nos traía un vídeo Hecho desde aquí, desde la habitación Esta que tengo aquí para jugar Para grabar, la estoy usando Ya sabéis los que me conocéis Que lleváis tiempo siguiéndome Que normalmente cuando hago un vídeo Lo hacía desde aquí, desde la habitación Lo que pasa es que llevo ya unos vídeos pasados Que me estoy dedicando a salir de ruta Me estoy dedicando a irme de viaje Y a grabar contenido O bien con la familia en el viaje O bien con la familia yendo de rutitas O bien con los amigos pasando los vídeos bien Una fiestecita por allí, fiestecita por acá En fin Otra clase de contenido Pues hoy he estado aquí Así como los periodistas Y digo, voy a hacerles un vídeo De esos tutoriales que les gusta a ellos Y a mí me gusta hacer Así que chicos Me he estado entreteniendo Recopilando información Y os traigo este tutorial Hoy trata de los carros De los coches Y es Nada más y nada menos Que para qué sirven las luces Del marcador del coche Del cuadro de luces del coche Hay que muchas veces Vamos en el coche Y se nos extiende una lucecita Y no sabemos para qué es O simplemente tiras de manual del coche Y no te explica nada En mi caso me pasó a mí Pues que iba con mi coche Se me sintió una luz roja Y cuando fui a mirar el manual de instrucciones El manual de instrucciones solamente ponía Paro inminente Claro Aquí te dicen eso Paro inminente ¿Qué haces? Te asusta, te acojona Claro, iba asustado Y una semanita con el coche conduciendo Luego la luz se me encendía Se me apagaba Iba asustado Pues nada Pues resulta que no fue nada Resulta que yo tengo Una rueda del coche Bueno, las ruedas de mi coche Tienen unos sensores Y esos sensores Les cambié los tapones yo Les puse unos tapones así chulitos Tenía unos de goma Y les puse unos así de aluminio chulitos Pues resulta que esos tapones El sensor lo detectaba El sensor de ruedas, eh ¿Qué pasa? Que se me encendía como peligro Como que hay algo en las ruedas Como peligro en el marcador Pues fui a quitarle los tapones Fui al hombre que me cambió la rueda Porque me las he cambiado hace poco Me quitaron los tapones Y directamente se me apagó La lucecita del hinchado de ruedas Y la lucecita roja Que al encenderse El hinchado de ruedas Se me encendía la roja Pues ya no tengo luz Entonces Me quedé pensando Y digo ¿Por qué no darles esa información A mis gente? ¿Por qué no darles esa información A mis suscriptores? Y que se informen más o menos Para qué valen Las lucecitas que se te encienden En el cuadro de luces Es que muchas veces Se nos enciende Y no sabemos de qué es O bien o se nos compra un coche nuevo Y tiene una nueva función Una nueva luz Que no sabemos para qué vale Pues Yo me he entretenido en este vídeo ¿Vale? Intentando Coger todas esas lucecitas Que no nos encienden Da igual con lo que sea Y traer la información Para qué vale Así que chicos No me enrayo más Y aquí os lo dejo Fallo en la dirección asistida Notarás que la dirección Está mucho más dura Cuando estás parado O circulas a altas velocidades Esto no supone un problema Aunque si estás acostumbrado a ella En caso de emergencia Te costará reaccionar Más que de costumbre Mejor acude a taller Testigo del control de estabilidad Si este se enciende Y apaga durante una maniobra Significa que ha tenido que intervenir Para manejar el vehículo por ti Pues si vas a perder el control Y sufrir un accidente Trata de conducir con más prudencia Si permanece encendida El sistema falla Y puede que no intervenga En caso de pérdida de control del vehículo Si desconectas voluntariamente el sistema Ten en cuenta tus cualidades de manejo No te flipes La electrónica ya no estará ahí para ayudarte Servicio requerido Esta luz no indica un problema concreto Sino una falla o una lectura No coherente de algún parámetro En ocasiones puede encenderse Y apagarse a los pocos minutos Sin embargo Si se mantiene encendida Se debe acudir a un chequeo del vehículo Recordatorio del cinturón de seguridad Por favor Toma como costumbre ponerte el cinturón Antes de arrancar el motor Si eres de los que no lo usan Será por ignorancia Comienza a usarlo hoy mismo Si ya eres consciente del peligro que supone Y aún así no lo usas Directamente es que eres idiota No usar el cinturón No solo supone un peligro para ti También para los demás ocupantes Aunque ellos si lo usen Pues en caso de un accidente Serás como una maraca Rebotando y aplastando cosas dentro del vehículo O saliendo despedido del vehículo Causando daños a pasajeros de otros vehículos Usa el cinturón Presión de neumáticos baja Bien sea por un pinchazo O por un descuido en la revisión de la presión Debes parar lo antes posible A revisar las presiones de tu rueda Los neumáticos son lo único Que conecta al coche al asfalto El ABS El control de estabilidad O la frenada de emergencia autónoma Dependen al 100% de ellos Fallo en el ABS Acude a un taller pronto Y trata de evitar frenar bruscamente Pues el sistema ABS No va a ayudarte a mantener las ruedas Con agarre en caso de frenada de emergencia Bolo rojo que representa un freno de tambor Indica que el freno de estacionamiento O freno de mano está activo Y debes quitarlo antes de iniciar la marcha De lo contrario Dañarás el hembrada Y sobrecalentarás el motor y los frenos Luces antinieblas O bien delantera O bien trasera Esto indica que las tienes conectadas Tanto una como la otra Luz del largo alcance O carretera Esto indica Que la tienes conectada O bien conéctala O bien desconectala Según te corresponda Indicadores de direcciones O intermitente Esto indica Que puedes conectarlo O a la izquierda O a la derecha Según el camino Vayas a coger Siempre indícalo O marcarlo Problema de airbag Un problema en airbag Puede parecer una tontería Pero no lo es Si existe un fallo en el sistema Este podría dispararse En plena circulación Causando casi de forma asegurada Un accidente O en caso de accidente Que estos no se disparen Perdiendo la protección que ofrecen Calentadores del motor activados En motores de gasol Para arranque en frío Especialmente en invierno Es necesario forzar la combustión Y precalentar el cilindro Se debe esperar a que este se apague Antes de girar la llave Para arrancar el motor Pues es cuando ha alcanzado La temperatura correcta Indicador de luces de emergencia Como bien dice Puedes encenderla Desde ahí mismo Indicador de desempañar El parabrisas Esto indica Que puedes pulsar el botón Cuando tengas el coche empañado O bien por frío O bien por nieve Indicador de alerta de aceite Cuando está en rojo Es peligro Debes parar el coche Y esperar que se enfríe Y echarle aceite Cuando está en amarillo Quiere decir Que te va faltando aceite Que no esperes A que se te encienda en rojo Problema de motor o de emisiones Una avería de motor Suele ser de las más caras Que pueden ocurrir Y en muchos casos No podemos distinguir Si se trata De un simple problema De emisiones Que puede solucionarse Por sí solo O de un fallo electrónico Que puede ocasionar Una avería mayor Con el tiempo Por tanto Te recomiendo Que si esta luz Se enciende A minores la marcha Y acudas a un taller Lo antes posible Veratura de refrigerante excesiva Este fallo puede deberse A que o bien Estamos exigiendo demasiado Al motor Por lo que tendremos Que dejar de exprimirlo tanto Y darle tiempo a refrigerarse A ser posible en marcha Y nunca parando el motor O por una falta de refrigerante Que no permite su enfriamiento Debiéndose de rellenar Su depósito Hasta el nivel indicado Nivel bajo de combustible Cuando alcanzamos la reserva Esta se encenderá Y si comienza a parpadear Significa que el nivel Es extremadamente bajo Por lo que si no quieres dañar La bomba de inyección O quedarte tirado Deberás repostar Lo antes posible Sistema eléctrico La batería tiene baja carga O algún componente importante Como el alternador O el motor de arranque Están dañados Y se ha de revisar el sistema Pues nada chicos Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Que me dejéis un buen like Que me deis apoyo al vídeo Que lo compartáis Y si tenéis alguna dulce y cita más Que no sale aquí en el vídeo Déjamela en los comentarios La buscaremos Y la pondremos Así que nada chicos En el próximo vídeo nos vemos Dadle apoyo Amor Cariño Lo que queráis darle Y ya sabéis Aquí estoy